Cuando yo era pequeña sí que tenía una curiosidad innata por todo lo que es la vida y saber cómo funcionan los seres vivos. Sentar esa base de la diferencia que hay entre joven versus maduro o ver sus viejos es importante porque luego a la hora de pensar en un tratamiento no da igual ese tratamiento tiene que ir personalizado en función de la edad porque las respuestas van a ser muy distintas. Cuando tú actúas como investigador te alejas de los problemas y lo que intenta es verlos desde el punto de vista científico y ver qué soluciones le puedes dar entonces en ese momento tú no estás pensando en qué es que yo esto lo puedo sufrir. Hoy da igual la parte del mundo donde trabajes porque lo importante es que estés bien comunicado y gracias a todos los medios de comunicación con los que contamos hoy a las nuevas tecnologías pues estamos perfectamente comunicados tenemos acceso al conocimiento que se está generando en todo el mundo. Si realmente lo que haces te gusta no tiene el desánimo de decir he encontrado otra cosa distinta a la que a la que esperaba porque también habrá que interpretarla y habrá que ver por qué sucede. Uno no puede ser conformista y tienes que siempre intentar evolucionar y ir a más y si tienes fuerza y capacidad y te ves con ganas pues tirar para adelante.